Luis Sigüenza desde Veracruz, por favor, adelante con tu reporte en el inicio de esta jornada electoral. ¿Qué tal amigos? Los saludos desde la capital del estado de Veracruz para comentarles que se está llevando a cabo sin problemas, sin mayor problema, pues aquí en la capital del estado, esta jornada electoral, aunque se vea poca gente en esta casilla, la casilla 2067, que es la sección 2067, básica y contigua, hay que recordarles a todos que el día de hoy esta jornada electoral llevará, pues precisamente, a más de 2 mil funcionarios públicos a nuevos cargos, y seremos más de 93 millones de mexicanos los que vamos a votar el día de hoy en todo el país, lo cierto es que aquí en la capital del estado, se instalaron más, en la capital del estado, en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz, se instalaron más de 600 casillas y por el momento no hay reporte alguno de que estas casillas, pues tengan algún problema para brindar el servicio y así poder votar aquí en el estado de Veracruz. Les agradezco el favor de su atención, muchísimas gracias. Les agradezco el favor de su atención, muchísimas gracias.